hola a todos soy Stephanie y bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les voy a compartir mercados navideños acá en Nueva York si usted está por el área de Nueva York recomiendo que usted visita estos sitios yo siempre quería ir a Europa durante esta temporada porque siempre los mercados de allá son muy muy bonitos y grandes si usted nunca ha escuchado o visto fotos de los mercados de Europa vayan a Google para mirar esas fotos y yo siempre quería ir y un día ojalá puedo ir pero acá en Nueva York si hay mercados navideños que les quería compartir con ustedes yo personalmente creo que es muy importante para apoyar esas empresas más pequeñas y aquí en estos mercados navideños hay muchas diferentes empresas para apoyar antes de comenzar no se olvide dar este vídeo un like y ya comenzamos Winter Village en el parque Bryant es uno de los mejores mercados navideños en Nueva York en mi opinión que es muy muy bonito y yo creo que en los años pasados este mercado era como más básico que la verdad yo creo que es el más grande mercado navideño que les voy a mencionar hay bastantes empresas en este lugar yo creo que hay más de 100 vendedores acá en este lugar durante esta temporada puede encontrar comida internacional cosas hecho en mano diferentes joyas ropa y muchas cosas más muchos lugares para sentarse si usted está cansado de caminar mucho y también hay diferentes instalaciones que se puede tomar fotos porque hay diferentes lugares en esa parte del mercado que los decora muy bien para tomar sus fotos por supuesto hay un árbol grande de navidad y hay un lugar grande para patinar en el hielo para entrar si es gratis pero si usted quiere patinar y no tiene zapatos para patinar usted lo puede rentar y es como 20 dólares este mercado lo abren en medio noviembre y es hasta el primer semana de enero pero les quería mencionar que este lugar se pone muy muy ocupado de gente porque en esta temporada mucha gente de todo el mundo vienen acá para pasear y también cuando está más cerca a las fiestas es muy muy ocupado ni si puede caminar lo que es mejor para ir más temprano durante la semana porque los fines de semana es muy difícil para caminar el mercado navideño de columbus circle es otro de mis favoritos que les quería compartir con ustedes y esta es cerca de el parque central central park ustedes pueden venir acá antes o después de caminar el parque central y también está ubicado en un lugar bueno porque hay muchas tiendas cerca de allá este mercado es grande también pero no es grande como el primero tiene muchas opciones para comprar cosas de diferentes vendedores y empresas acá en este mercado estás en el área yo recomiendo venir por acá y caminar y también disfrutar el ambiente navideño acá el mercado navideño del oculus es diferente de los dos mercados que yo mencioné es más pequeño y es como diferente porque es adentro un mall también es una estación de tren si usted nunca ha escuchado de este lugar es a donde estaban los autores gemelos no hace mucho tiempo que construyeron este lugar mucha gente que son turistas vienen acá para tomar fotos porque la arquitectura es muy bonito acá como mencioné antes que este mercado navideño es pequeño yo creo que hay como 40 vendedores son más de comida de cosas de comprar y son como más comida gourmet más que todo es como chocolates maíz diferentes sabores y todo eso pero hay poquitas vendedores en este lugar que son de otras cosas que no son comida pero les quería decir que es un mall antes de todo y si usted no quiere comprar cosas de comida se puede caminar y buscar en las diferentes tiendas en este mall me gusta este mercado porque es diferente en el sentido que hay muchos diferentes lugares para tomar fotos tienen muchas diferentes instalaciones de luces que son muy bonitas y lo decoraron muy bien usted puede tomar fotos usted sola con familia o para instagram lo que sea pero usted va a tener bonitas fotos acá en este lugar en la estación de gran centro es otro lugar que tiene un mercado navideño este lugar es mi favorito estación de tren en todo nueva york es muy hermoso clásico y se ve divino si usted está viniendo de westchester o el estado de conérico esta es la estación que usted se va a entrar o ir si usted va a usar el tren como modo de transportación hay dos mercados dentro de esta estación de gran centro el primero es un mercado de comida y tiene diferentes cosas para comprar y también tienen cosas navideñas como galletas ponques y todo eso el segundo mercado es todo de cosas de comprar que no es comida tienen diferentes joyerías cosas de navidad cosas para la casa arte ropa y mucho más este mercado si es pequeño pero si usted estás trabajando cerca acá o no tiene tiempo para comprar cosas aquí es un buen lugar si usted está usando esta estación de tren y quiere comprar algo pequeño para regalos para sus seres queridos el mercado de union square es otro que se necesita visitar si usted está acá en nueva york este mercado es similar a el columbus circle mercado navideño porque las personas que están encargados de ese mercado también está encargados de este mercado es muy grande también tiene diferentes vendedores y pueden comprar muchas cosas de diferentes opciones de comida de ropa de cosas hecha en mano joyería y todo eso ahora estos no son todos los mercados navideños que están acá en nueva york pero estas que mencioné son más famosos son más populares con la gente y estos mercados vienen cada año en el mismo lugar también hay muchos mercados navideños que son estilo de pop up so si usted quiere ver un vídeo de los mercados pop up el próximo año déjenme saber en los comentarios abajo ojalá les gustaron este vídeo no se te olvide suscribirse a mi canal y estés pendiente de mi próximo vídeo chao chau 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 chau